Comunidad que labora y vive en cercanías a la calle 58 con 34 del barrio Las Camelias denuncia que lleva años en mal estado esta vía, perjudicando a quienes por allí transitan. Afirman que esta es una zona central e industrial y que debería estar en buen estado este corredor vial. Arreglando la 10, que la 10 está más o menos, y no mira esta trocha que está en pleno corazón de Barranquermeja. Le agradecemos al alcalde Afonso de Jás, a ver si de pronto nos manda que sea una motoniveladora para que nos emparece la vía. Que aquí una da la vuelta y salimos a la zona industrial, a la 36. La calle está desde que nosotros la pavimentamos, esa calle la pavimentamos en autoconstrucción. Nosotros hicimos aquí bazares y todo eso para hacer la calle. Y llegó hasta ahí y de ahí nadie le ha tocado. Y esto es un atracadero de noche, porque está muy peligroso, muy solo, no hay alumbrado público, esto es muy oscuro. A un muchacho aquí del kiosco le pegaron cuatro tiros por robar el celular. Da tristeza, da tristeza ver esta calle en pleno centro de Barranquermeja. Quienes se ven afectados también son los conductores. Afirman que la suspensión de sus vehículos pueden afectarse, ya que esta vía se ha convertido en una trocha. Hace muchos años está así, nadie le mete arreglo, pavimentaron de ahí para allá, pero para acá no. Supuestamente de la época del Quimbueno, esta vía aparece como si la hubieran arreglado, pero solo la arreglaron hasta allí. Y ahorita está deteriorada porque la lluvia, y ahí en la bodega están haciendo un trabajo y lo que hicieron fue regar el poco de tierra ahí en la vía. Sí, entonces se ve así, por eso es que se ve así. Pero sí, aquí es necesario que esta vía la arregle porque aquí hasta bodega llega todo el cemento de agrotodo. Los ciudadanos hacen el llamado a la administración distrital para que arreglen esta vía y solucionen esta problemática. Los motorizados no respetan los semáforos, no respetan los peatones, no respetan ninguna vía. Esa sería mi inquietud, pedirle al gobernador de Santander que no invierta tanto en su cuenta personal, sino que invierta en las vías de Santander que están deterioradas por todos los lados. La comunidad de este sector espera que prontamente esta vía pueda ser intervenida.